¿Cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo más de IG Cosmopolitan. Saludos a los que nos siguen dentro y fuera de nuestras fronteras. Hoy es miércoles y estamos en el ombliguete de la semana casi como siempre y estamos encantados de hacerles compañía en un capítulo más. Como siempre están conmigo Sara y Reggie que nos van a adelantar o dar titulares de lo que nos van a traer hoy en Navegando. ¿Cómo estáis? Muy bien, estoy muy bien la verdad. Se agradece el ombliguete de la semana y nada, a seguir navegando y a seguir contándoos muchas informaciones. Yo también estoy muy bien. Es miércoles con M, movida, vibra y todo esto. Y es lo que vamos a impartir hoy en Navegando porque traemos noticias muy fresquitas. De hecho vamos a empezar hablando sobre el compromiso de Mac Miguel que ya vinimos adelantando a lo largo de la semana. Pues nada, esta semana, bueno, este fin de semana hemos tenido lo que es Miss Universo. Entonces se sabe que México se lleva la corona, pero ¿qué pasa en nuestro país? Porque claro, la gente se está preguntando, entre otras cosas, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la representante de Guinea Ecuatorial no ha participado a lo que es ese evento internacional? Así que vamos a adelantar por qué, cuáles son los desajustes, sobre todo en la organización. Y tenemos una exclusiva que nos ha dado también la organización. Así que todo eso lo vamos a desarrollar más adelante. Sí, también este fin de semana se llevó a cabo una bora, que también se dio un adelanto. No vamos a revelar el nombre hasta ahora. Una bora. Sí, una bora de un artista. Esto sí, por adelanto. Por adelanto. Y más casitos que venimos quitando a lo largo del desarrollo. Ya viene pasando unos días en los que siempre habláis o de compromisos, de bodas, presentaciones. Sí, sobre todo. Estamos de racha los artistas. Desde luego. Hay mucho que hablar ahora. Así que todo eso y más navegando más adelante. No cambien de canal, digo. No se alejen porque venimos con noticias, sobre todo, calientes. Claro. Y yo aquí hoy tengo que decirles que como invitado vamos a tener a un pintor que nos va a mostrar también, entre otras cosas, su arte. Por lo que presten atención, quédense con su cara, quédense también con su número de teléfono que se lo vamos a pedir por si quieres alguna pintura personal, ¿no? Y cómo no. En la pieza vamos a empezar a mostrarles las piezas que nos ha preparado Matilde, nuestra compañera. Y ha hecho un reportaje sobre uno de nuestros artistas más clásicos, si se puede decir de esa manera, ¿no? A Ron Yabopulo. Vamos a verlo. Juan María Ngomo Iyui, conocido como Barón Yabopulo. Es un cantante ecuatorguineano que actualmente reside en España. Ha realizado conciertos con el grupo Las Hijas del Sol y es conocido como el Rey del Ritmo, donde ha introducido varios trabajos discográficos y no menos que en otros, presentándose como un artista intenso y animado. En sus obras musicales se puede apreciar la emoción y más que nada el ritmo musical del África subsahariana, dentro del mundo occidental. Ha realizado giras internacionales principalmente por España y Francia. El afrorapero Naka, con una animación especial de su madre, Eiyui Elan Sege. En 1989, después de realizar giras por varios países africanos, decide trasladarse a Europa para alcanzar nuevos horizontes y empieza a actuar a través de toda la geografía española en locales y festivales de World Music, como los de Zaragoza, Algeciras, Ibiza, Burgos, etc. Su segundo disco, Medulu, fue proclamado mejor disco de World Music del año 1998 en España por la revista Todas las Novedades, Bikutsi y Variantes, donde se sitúan las creaciones de este artista para elaborar lo que según el artista es el rock mbukulu, canta a la vida y sus problemas cotidianos, evitando sobre todo juzgar. Nuestra compañera Matilde se ha puesto nostálgica y ha querido recordarnos los inicios y la trayectoria de algunos de nuestros artistas, sobre todo los más clásicos, por decirlo de algún modo. Ahora vamos a ver la trayectoria artística también de Paloma del Sol. Estamos hablando de una cantante que hoy en día ya está trabajando individualmente, pero que anteriormente estaba formando parte del grupo Las Hijas del Sol, un grupo que formaban Piruzzi y Paloma. Pues ahora vamos a saber un poco más sobre Paloma en el reportaje que nos ha preparado Matilde. Paloma del Sol Paloma Loribo, conocida artísticamente como Paloma del Sol, es una cantante, compositora, pintora, actriz y escritora ecuatoguineana, concretamente de la isla de Bioco y afincada en España. Es famosa principalmente por ser una de las integrantes del dúo Las Hijas del Sol. Nacida un 27 de diciembre, Paloma comenzó muy joven en el mundo de la música en Guinea Ecuatorial. Aunque muy pronto, en 1992, tras su participación con su tía Piruchi Apo Botupá en el Festival de la Canción Hispana del Centro Cultural Hispano-Guineano, donde ganaron premios por la mejor canción original y la mejor coreografía, viajó a España con motivo de la Expo 92 y ese mismo año participó en el Festival de la Oti con su tía Piruchi Apo. Formaron entonces el dúo de Las Hijas del Sol. Comenzaron a tocar en diversas salas de música, dando a conocer su cultura bubi, pues principalmente cantaban en ese idioma. Colaboraron con muchos artistas como Rosana, Manu Chao, Ella Baila Sola, Caper Calié. Ficharon con el sello discográfico Nube Negra y en 1995 presentan Si Beba, Si Beba, primer disco con múltiples galardones. Si Beba, si beba, si buló, buló, tú la ucharere, tú te huela. Si Beba, si beba, si buló, buló, tú la ucharere, tú te huela. Después, en 1997, apareció Goto, su segundo disco, Compacto, donde incluía algunas canciones en castellano y empezaron a incluir más canciones compuestas por ellas. A finales de 2010, Paloma del Sol publica su primer disco en solitario, Goza de la Vida, un CD de 12 canciones compuesto por ella. Salvo una canción, todo el disco está en castellano excepto la canción Don't Cry Baby en Boobie, dedicada a su hermano. Con una imagen muy fresca y renovada, Paloma crea un disco actual, dando una vuelta más a la fusión de géneros. El disco ha sido producido por Bob Painter y grabado en Madrid. Paloma toca aquí muchos palos, como el pop rock, el jazz, flamenco, etc., sin olvidarse de sus raíces africanas. El disco sigue en plena promoción y próximamente habrá una gira de conciertos. También ha vuelto a publicar un nuevo libro llamado La Batalla de los Dioses, además de seguir exponiendo sus pinturas por toda la geografía española. En 2013, publica su novela Pasos Desconocidos, convirtiéndose en gran éxito de ventas, teniendo que publicar una segunda edición. En 2015, publicó la novela Momentos Fugaces. En abril de 2016, publica su segundo disco en solitario, Atrévete a Ser Feliz, con canciones en boobie y en español, siendo la canción que da título al disco parte de la banda sonora de la película Relaxing Cup of Coffee, donde además participa como actriz. Nuestra compañera Matilde se ha puesto nostálgica haciendo estos reportajes sobre los pioneros de la música nacional, se puede decir, los veteranos de esa industria. A mí personalmente me ha traído muy buenos recuerdos porque había canciones ahí que ni siquiera me acordaba. Pero bueno, vamos a... Nada, ya estamos de regreso, hemos podido disfrutar de estas noticias que hemos podido traer en el capítulo de hoy. Y ahora sí, vamos a aterrizar directamente en la sesión de navegando con Sara y Reggie. Sí, vamos a comentar la sesión de navegando con esas energías, con esta vibra, dando esa comunicación que ha alertado mucho las redes sociales. Bueno, personalmente me ha alertado porque ha sido muy conmovedor de mi parte lo que ha posteado Beto Nas Autoridad en su Instagram. Si estás solicitando una ayuda y voy a pedir a la realización que nos postee la foto mientras que lo voy buscando también porque lo tengo perdido por ahí. Bueno, un poquito... Una ayuda para quien. Es lo que quería un poquito desarrollar. Se sabe que hace hasta casi no más de cinco meses Beto Nas estaba desaparecido porque perdió a su padre. Estaba desaparecido musicalmente hablando. Perdió a su padre y necesitaba estar en familia, necesitaba sobre todo un poquito aislarse y entrar en sí. Entonces, resulta que prácticamente este mes, hasta el próximo mes que es junio, está pidiendo ayuda para la gente que quiera recaudar fondos para poder hacer la misa y los últimos actos de celebración para con su padre. Entonces, él ha posteado ya en su e-story de Instagram. Sí, realización tiene que cambiar de foto, no es esta. No, esta no. Esta es la siguiente información que tenemos que dar. Entonces, esta sí. Bueno, él está solicitando una ayuda económica de cuanto sea la persona que tenga. Simplemente contacta directamente, hay números de teléfonos ahí. Ahí abajo, Reggie, no sé si como lo tienes más cerca, lo puedes mirar aquí, dictarlo también. El número, ¿verdad? Ajá. Es el 222-56-0097. Para poner a la gente en situación, él necesita hacer una misa en honor a su padre porque el año pasado no pudo con todos los problemas, el estrés. No tuvo esa fuerza para poder llevar algo a cabo, pero ahora está pidiendo ayuda económica a sus amigos, que ahora es momento de demostrar esta afilidad. Entonces, él ha posteado el número también para los que desean aportar algo para llevar a cabo ese acto. Sí, no solo para sus amigos, no. Esa gente que ahora mismo, por ejemplo, está siguiéndonos, puede contactar directamente con él o escribirle también en su Instagram. La gente que pueda, la gente pudiente, sobre todo esa gente que quiera hacerlo y que sea de corazón. Yo iba a decir eso. No es la gente que pueda, la gente que quiera, porque poder se puede. No está pidiendo una cantidad desorbitada, está pidiendo que cada uno aporte desde lo que le nace, ¿no? Como se deben decir, granito de arena. Así es. Un poquito, cambiando un poquito el ambiente, yendo también a otro comunicado que nos ha llegado. Se trata de Django Quachirini, que se sabe que hace prácticamente una semana y más que está ingresado, está malito de salud. Y ahora mismo también está pidiendo ayuda. Ha posteado también en sus redes sociales este comunicado que están viendo ya en pantalla. No sé si realización lo puede ampliar un poquito más también para que la gente se entere de qué va el comunicado. Entonces, ayuda económica también para nuestro artista Django. Se hará pública en la lista de todos los contribuyentes para más transparencia. Aunque creo que también eso es lo de menos, ¿no? Porque luego quién quiere ayudar o no sé, lo de publicar después de ayudar es un poquito así. Entonces, ahí están los contactos, pueden contactar. La intención es ayudar a este artista que nos ha dejado muchos temas, que la gente todavía sigue escuchando. Reggie va a ponernos un fragmento de sus canciones, que yo creo que la gente habrá bailado, habrá escuchado. Y para que él siga teniendo esta fuerza de poder quitar otros sencillos iguales, necesita esta ayuda porque está malito de salud. Y la salud es lo que prima ante todo. Entonces, un poquito la información. Sí, recordar que Django ha estado a lo largo de estas semanas muy enfermo. De hecho, hasta ha habido murmullos en las redes sociales que ha muerto y no es así. Simplemente que lo está pasando muy mal, necesita ayuda para seguir con el tratamiento, para que se ponga mejor. Y para los que no lo saben, quién era Django. Bueno, voy a poner un fragmento de su musiquilla. ¿Pero él está en el país ahora o está? Está aquí. Está aquí. ¿Qué malabo, no? Voy a poner algo. Creo que con esto basta. La gente ya se ha ubicado porque creo que es su ritmo y nadie más lo tiene. Pues ese es Django. Necesitamos la ayuda de la audiencia para que pueda salir de esta y seguir dándonos sencillos como estas. Ojalá se recupere pronto y reciba toda la ayuda posible. Porque toda ayuda es bienvenida en esos momentos, ¿no? Y los contactos han estado ahí. Espero que hayan tomado nota. Y los que le conocen y no sabían que está en esta situación, pues ya lo sabéis. Ahora toca visitarle, interesar. ¿En qué puedes ayudar para que podamos tenerle de vuelta en el mundo musical? Vamos a darle un poco más de vibra. Vamos a dejar de lamentos aparte. Vamos a estar en continua comunicación para saber cómo va el proceso. Pero vamos a empezar hablando de lleno las noticias que aguantan navegando esta tarde. Vamos a empezar hablando seguramente del compromiso de Mac Miguel, ¿verdad? Sí. Vamos a iniciar con el compromiso de Mac Miguel V que se ha llevado a cabo este 15 de mayo. Exactamente era el sábado. ¿Dónde? En San Paca. Más información en el siguiente reportaje. Está claro que uno de los artistas que están siendo tendencia musicalmente hablando de nombre, Mac Miguel V, y con la canción que le lanzó al estrellazo, de título Hachihuela, que por cierto, ahora ocupa la tercera posición en la lista de la 107.0 de Asonga Radio. Ya les informamos que el artista sí tiene novia y se llama Yasmina. Mac Miguel V le pidió el anillo de compromiso en la iglesia donde congregan los dos. Y así dieron otro pasito más en su relación. El pasado día 15 de mayo, el artista Mac Miguel V ha hecho la presentación oficial que se dice con Dumot según la tradición Bubi, ante la familia de su prometida Yasmina. Acto en la casa de los padres de la novia y en la localidad de San Paca. A dicho acto han estado presentes familiares, amigos y conocidos de los protagonistas de esa historia larga. Como era de esperar, el cantante nos ha deleitado con lo que mejor se le da, que es cantar. Espera que él cante, espera que él cante, ¿no? Súper emocionante ha sido el acto que los dos derimaban lágrimas, pero de emoción. Nuestras felicidades a la pareja que próximamente suenan campanas de moda. Así es, ya están oficialmente comprometidos. Han hecho el con Dumot este fin de semana. Es una fase de la tradición Bubi. Presentación, como se dice. Los fans creo que lo llamáis en Amzua, una parte de la mitad de la dote. Y para los Bubis, es con Dumot. Entonces, nuestras felicidades. Yo quería comentar un poquito el vestuario de los dos. Un poquito el vestuario de los dos, sobre todo de Mac Miguel B. No sé, Ray, si puedes, cinco sentidos, si puedes poner otra vez la imagen de Mac. Esta seda la conozco. Y la conozco de sobra, lo tengo que decir. No, esta no. La seda de la presentación. Dios mío. La conozco de sobra, la conozco en entrevistas, la conozco en videoclips, la conozco porque la conozco. Y para un día tan especial. Sí. Para un día tan especial como ese, yo creo que un poquito cambiar el vestuario no vendría mal para la ocasión, digo yo. Pero luego también está el hecho de que pueda que la seda le traiga como más recuerdos. O sea, sabes que muchas veces tenemos esas prendas que están ahí y te traen recuerdos de una persona tan especial que tú le has regalado o que ya tenías previsto que en una fecha como tal, como por ejemplo el día de su presentación oficial, se la iba a poner. Pero la verdad es muy repetitiva. Se tiene que decir haberlo cambiado y poner otra cosa. Y es eso. La chica, Yasmina, estaba bien. Estaba bien para la ocasión, sinceramente. Algo sencillo. El sábado hacía mucho calor. También debió ir un poquito más formal. Y yo digo lo que pienso porque la verdad es que no encaja. Luego dicen que el malo soy yo. Luego dicen que el malo soy yo. Pero ¿qué tiene esto de importancia? Tiene mucha importancia. Mira, sabemos que Mami, que desde siempre, y lo dijo aquí en la entrevista, es un chico sencillo. No quiere sorprender. La sencillez no quiere decir que no te pongas cosas. Déjame hablar. Te ha tocado. Vale, te escucho. No quiere decir que, no quiere, por decirlo así, no quiere aparentarse a lo que no es. Y esto lo tiene que demostrar en todos sus aspectos. Ahora iré a hacer la presentación. ¿Qué tiene de malo que se haya puesto una seda que ya puso en su día? No he dicho que tenga nada de malo. De hecho, he dicho que pueda que la seda le traiga recuerdos. Esas cosas pasan y es normal. Pero es un artista. Uno, el hecho de que te vean con una misma seda en entrevistas, haciendo un tour de entrevistas en diferentes platos. Una misma seda que llevas en un videoclip musical. Una misma seda que llevas incluso a visitar a no sé quién, una persona X. Pues eso puede ser incluso, no solo la seda. Por dar otros ejemplos, podría ser las zapas o algún otro artículo de su vestuario. Pero ya es muy repetitivo. Es artista, no es una persona neutra, no es una persona que la gente puede pasar a ver. Sí, pero ahí no está funcionando como artista. Ahí no está funcionando como artista. Está con sus familiares. Familiares que también visualizan las imágenes y etc. Una cosa es ser artista y otra cosa es ser pudiente. Ser artista no es sinónimo de tener dinero. Nadie ha dicho que para que sea artista... Vale, para que él pueda ponerse seda en diferentes ocasiones tiene que poderlo comprar. Tampoco le estoy diciendo ese sentido. Si él se pone la seda que ya ha vestido en infinidad de ocasiones es porque es lo que tiene. Y como dice Reggie, no está intentando aparentar algo que no es. Su sencillez le caracteriza. O sea, ese es el día más sencillo. O sea, ese de que tú seas sencillo también debe ir, te pones algo de enero a diciembre porque eres sencillo y lo que quieres aparentar. Me pongo lo que tengo. Te pones lo que tienes, pero puedes también para cambiar lo que tú tienes. ¿Cómo sabes que puede? Esas son dos cosas diferentes. ¿Cómo sabes que puede? Yo sé por qué puede. Yo lo sé porque él puede. Como puede, Sara, como su pariente, podría haber ido y decir, mira, mi hermano, mi hermano. Sí, claro, hay que sacar todo. No, mi hermano, te regalo eso para tu... Claro, esta es mi aportación. Yo lo que estoy diciendo es que desde el momento que una persona sabe que se enfrenta al mundo entero, tú puedes ser sencillo, tú puedes ser humilde, tú que estás muy bien, empático, lo que sea, etcétera. Todo lo positivo que es lo que queréis plasmar aquí, que él es así, que sí, pero también tiene que cuidar muchísimo su imagen. Ya no es el mismo más que la gente veía, yo que sé, en casita o en el barrio, no sé qué, la gente está teniendo views y debe cuidar su imagen. ¿Cuándo lo va a hacer más? Cuando salga internacionalmente, si no empieza desde casa, esas cosas no van a cambiar y se tienen que decir. Sara, el hecho que haya puesto un vestuario en repetidas ocasiones significa que no está cuidando su imagen. Nadie lo ha dicho. Es lo que has dicho, que tiene que cuidar su imagen, que ya es personaje público. Sí, es una ocasión especial, Sandra. No es lo mismo ponerte una misma seda en videoclip, no sé qué, etcétera, que cuando vas a sentarte con tus amigos y te ponen la misma seda. Esa ocasión es súper especial para los dos. Sara, a ver, Sara, a ver, Sara, estoy de acuerdo contigo. Gracias. Yo no, yo no estoy de acuerdo contigo. Hasta que lo has confirmado. No, 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 no estoy de acuerdo con nada. Vale, lo recuerdo. Porque no quiero que me malindecen. Mira que ya está en pantalla y lo han grabado. No estoy de acuerdo con tu forma de pensar. Estoy de acuerdo en el que es un día especial para él. Sí, a eso me entiendo. Cuando una persona hace presentación, se casa, se compromete, en cierta forma tiene familia. No es un peso que solo se lleva y la familia le apoya. Pero la iniciativa es tuya, ¿no? Sí, la iniciativa es tuya. No me digas que cuando tú te vas a casar yo sí tengo que comerme tu responsabilidad de tu boda. La iniciativa es tuya. No, no, no. Esas cosas solo funcionan aquí en África. Pero escúchame, escúchame, escúchame. Te escucho. Tú como su familiar, ahora lo vamos a decir, porque ya estamos hablando del tema, tú no podías esperar que cometa ese error para traerlo aquí en plato. No estoy de acuerdo. Pero tú has esperado que se ponga la misma acera que se ha ido poniendo en ocasiones y vienes aquí y lo divulgas, pues tampoco me parece bien. ¿Qué te aseguras que no le ha ayudado? ¿Tienes una prueba? ¿Tenéis prueba que no le ha ayudado? No, estamos hablando de lo que estás criticando específicamente. Es una presentación, es una presentación, no es la boda en sí. No importa, Reggie. Estos pequeñitos cambios lo tiene que dar desde ya. Vale, déjame. Ahora mismo Sandra me está diciendo que no, porque él se casa, la familia tiene que ayudar, perdona, pero cuando tú te casas, la idea viene de ti. Vale, déjame decirte una cosa. La familia no está obligada a ayudarse. Tú como familia no puedes venir. Escucha, lo que tú estás haciendo como familia es venir en televisión a ridiculizarle. No estoy ridiculizando nada. Esto, claro, lo estás haciendo. No, 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 yo no lo estoy diciendo como familia. Él es artista, muy aparte que seamos familia. Hay detalles que se te está olvidando. Esto yo lo hubiese hecho con cualquier otro artista, porque sabemos que los artistas de aquí hasta ahora tienen esa materia súper pendiente, no se están cuidando y eso es muy malo. No vais a esperar hasta que lleguéis internacionalmente cuando lo estéis casando, lo estáis haciendo. Sara, hay un detalle que se te está olvidando. Te escucho. Mac, junto a la familia de su novia, llevaban algo discreto, bueno, no discreto, llevaban el acto de una forma discreta. De hecho, esto ya le obligaba a decir, vale, como va a ser algo pequeño entre familia, no hace falta que me exponga tanto porque... Aquí, en principio, yo digo en parte, yo recuerdo que en ningún momento he dicho que se tenía que poner, por ejemplo, una chaqueta, unos zapatos de... Es lo que esperabas, es lo que intentas decir, no lo maquilles, es lo que intentas decir. No lo estoy diciendo en ese sentido, ¿vale? Estoy diciendo que para una ocasión tan especial, para los dos, porque de algún que otro momento en esa vida, para la gente que sí, que cree en el amor y etcétera, se llega de incluso imaginar este día cómo quiere ir. Se lo debía haber currado un poquito más, es lo que estoy diciendo. Muy independientemente que sea artista, aquí ahora mismo me está diciendo que no, porque somos familia y no sé qué, esto está muy aparte de eso, como lo ha hecho él, lo hubiese hecho con cualquier otro artista. Cuando las cosas están mal, se dicen, para una ocasión especial, haberlo curado más. Mira, nosotros no estamos en los zapatos de Mac, él sabrá por qué se ha puesto esta ropa, yo desde mi punto de vista veo que lo ha puesto porque es lo que tiene. Aquí se estaba hablando de un artista que coge y presta ropa. De haber hecho lo mismo, lo cogerían, es que hagas o dejes de hacer, la gente habla. No quiere prestarse, quiere poner una ropa durante cinco años, el mismo vestuario. ¿Por qué? Porque es lo que tiene, también se le va a reprochar por eso. Aún teniendo tanta, mira, si yo me quiero poner esto porque es el día y me cae bien, lo pongo fácil, no significa que no estén diciendo. Yo creo que queremos que la gente no viva de los estereotipos y somos los primeros que están mirando minuciosamente. Se tiene que mirar. Uno viste lo que quiere, con lo que se siente cómodo y punto. Estoy de acuerdo. El día de tu boda tú vas a vestir como tú, te sientas cómodo. No me pareció escuchar decirle que está guapo Mac. Se ha vestido como ha querido, ya está. No, pero Mac estaba guapo aquí, ¿qué dice? ¿Y repitió ropa? ¿Repitió ropa? ¿Ves la diferencia? Para venir a una entrevista porque es físico, es mojolita, se pone algo nuevo que sale del armario, pero para la presentación de su boda se pone una cosa que ya está vistiendo y que prácticamente la gente está conociendo. Es así, es así. Las cosas se tienen que cambiar desde ya. Las críticas son constructivas. Eres artista, eres imagen. Una cosa es que no sea una persona así, una figura pública, pero desde ya tiene que saber que todo lo que hace o deja de hacer es motivo de que la gente hable. Y yo lo digo, muy independientemente que sea mi familia, de ser otro artista lo hubiese dicho tal cual. Aquí yo no voy a venir a hacer no like porque es mi hermano y se ha casado y ya y no vio los imperfectos, lo tengo que pronunciar para que se ocurre, para que se solucione. Amiga, déjame decirte que eres una serpiente hablando. Pero bueno, en caso, lo importante no es lo que se haya puesto, sino el día. Ha sido un día especial para él, lo ha disfrutado muchísimo en compañía de sus seres queridos. Y nada, lo ha pasado bien. Y también estaba comentando con Reggie, un compañero también del departamento, que para pedirle compromiso, canta. El día de la presentación, canta. El día de la boda oficial también, cantará. O sea, yo creo que incluso antes de dormir los dos, estará ahí cantando. ¿Y cuál es el problema? Es la forma que tiene de expresar su sentir. Algunos cogen y recitan poemas. Otros hacen regalos. Él da lo que tiene, lo insisto, o sea, insisto en lo mismo. Quizás le hubiese gustado hacer otra cosa diferente y tal, pero en el momento lo que tiene, lo que le nace del fondo del corazón es cantar. Y se le da bien, pues adelante. Bueno, te están comiendo a un lado. Te tengo que decir, la audiencia le está comiendo. ¿A quién? Los mensajes. ¿Por qué hablas de mi hermano? Ya parece que hay un trámito de casa. Yo hablo todo. Vamos a darle un poco más de chicha. Cuidado con lo que contéis cerca de Sara. Yo hablo todo, aunque es mi hermano. Vamos a darle un poco más de chicha. Vamos a subir un poquito más de nivel. El 16 de este mes se llevó a cabo lo que es Miss Universo, donde participaron alrededor de 50 países, si no me equivoco, ya después iré a mirar para Ojea. Y hemos preparado un reportaje para recordar lo que fue y así hablar un poquito sobre por qué aquí no tenemos una representante con el siguiente reportaje. La noche del 16 de mayo se llevó a cabo por fin la más esperada gala a nivel mundial, el certamen Miss Universo 2020, donde afortunadamente se llevó la corona a la Miss México Andrea Meza. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Andrea Meza! ¡Felicidades, Andrea! Donde la acompañaron como primera dama la Miss Brasil, Juliana Gama, y como segunda dama Miss Perú, Jantik Maceta. La ceremonia se celebró en un lujoso hotel de Hollywood, en las afueras de la ciudad estadounidense de Miami. Pudimos ver concursantes de las diferentes naciones, como la de India, España y pocas de las que salieron del continente africano, como la Miss Camerún, Miss Ghana, Miss Sudáfrica y dos países más, que en principio impactó con su belleza monumental, que a veces muchos ya decíamos que se llevaría algún puesto, pero la realidad es que concursos como estos hay rivales muy fuertes. Pues descendemos hasta nuestro país. Vimos candidatas de muchos países desfilando, lo cual nos hizo preguntarnos por qué nos envió a una nuestra, lo cual posteamos en nuestras redes sociales, posteando la misma cuestión que según nos respondió la organización. El motivo de la ausencia es muy amplia, primero por motivos de pandemia y la falta de ahorros por los sucesos trágicos que han acontecido en nuestra nación en los últimos meses. La organización nos regaló una exclusiva, que la próxima convocatoria de Miss Universo 2021 será tal vez en diciembre o a principios del 2022, y que en diciembre la representante de Miss Mundo de Guinea Ecuatorial, Janet Ortiz Oyono, dejará su corona este diciembre. Con toda la información que nos dio la organización, seguimos con una brecha abierta. Es normal que una Miss siga en el trono dos años consecutivamente, y si al menos la organización pensó en hacer un certamen a puerta cerrada o virtual, así para ahorrar costes y cumplir con las medidas de prevención, aunque no vayamos a participar en las modalidades internacionales. ¿Será que la organización la está obligando a la actual Miss en funciones Serafina Unchama en llevar la corona, porque se puede ver a leguas que la está resultando pesada? Desde luego que fue este evento una maravilla. No pude verlo porque no tenía acceso a la página web, pero sí después miré las preliminares y pude disfrutar al menos y ver si realmente la candidata reunía los requisitos. Es una belleza, yo creo, aunque muchos decían que no, la de Camerún igual estaba que parece que iba a llegar hasta el trono, no sé. Bueno, personalmente algunas que otras me han parecido mejores que otras, lo tengo que decir. He tenido la oportunidad de ver la gala, he tenido la oportunidad también incluso de saber qué premios se van a llevar cada una de las participantes. Mi preferida en este concurso de Miss Universo sinceramente ha sido el Jamaica, me ha encantado bastante viéndola en todos los ángulos. La elección, que sea México la que se lleve la corona, la verdad es que me ha gustado también, aunque yo esperaba más a Jamaica. Decir también que las latinoamericanas han estado on the top, porque incluso han estado en el top 10, en el top 5, o sea, como que se lo han curado muchísimo este año. Te han tenido muchos protagonistas. Sí. Ahora, hablando en tema de África, un poquito así, Ghana, Camerún, me ha gustado más la de Camerún. Sudáfrica. Sí, Sudáfrica. Ha estado más a la altura la de Camerún, personalmente, opinión. A ver, ¿y la de Canadá? ¿Y la de Canadá? Ah, no me ha gustado para nada. Esta que se creía que porque iba con el pelo corto, iba, iba a ser, iba a ser la cara. A ver, a ver. No, lo tengo que decir. Justo lo que quería que llegue. Se lo tenía bien creído, como que si me corto el pelo seré la segunda Miss Universo porque, guau, en fin. Tenía a Julie, ¿eh? Como si era a Julie. Madre mía. Sí que tenía a Julie. Ha ido arriesgando. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que lo que quería hacer más es ser un poquito más ella, un poquito salir del patrón de las demás porque todas estaban con el pelo y estaba también el tono de piel y cositas que se iban mirando, la manera de posar, el cuerpazo. Según reacciones que he ido mirando ahí en las redes sociales comentan que muchas de las empresas que son patrocinadores en este evento se han mostrado un poquito indignados con la misa anterior porque decían que ya no se pone productos, no sé, de pelo, de maquillaje, no se pone mucho maquillaje, entonces les estaba haciendo perder cantidad de dinero. Por eso dicen que este año han visto bien elegir a una blanca porque sí necesitan cosas así para mantener su estética y ha traído algo de polémica en las redes sociales. Pero una blanca podrían, es que no es, lo suyo sería elegir a una persona que tenga cabellos. O que no tenga porque de igual no es el objetivo. No, para intentar entenderles, ya sea que pelo afro porque lo dicen en el sentido que son las empresas de cosméticos, sobre todo productos de pelo y demás, que cuando una persona, una de esas candidatas sale como Miss, es elegida como Miss Universo, pues todo el mundo quiere utilizar su imagen para vender sus productos, ya sea vestuario, productos de pelo y demás. Y si tienes el cabello corto, desde luego no eres muy útil. Y es fácil de notar porque la misa anterior lo que más participaba era de marcas, marcas de ropa, pero en productos cosméticos no se la veía mucho. Pero para mí, sinceramente, esas empresas están montando excusas porque incluso para el pelo corto yo creo que ya hay productos. Ahora mismo, si son empresas like potentes, con productos naturales y caseros, tú puedes hacer. Ella misma no la gusta. Es que tampoco va a ser para tanto, ¿no? Sí. Un jabón, un champú para lavarte el pelo, cositas así también ayudarían. Seguramente. No todo el mundo les gusta tener el pelo, aunque no sea afro, independientemente de la raja que sea. Tienes el pelo corto, pero también te lo puedes cuidar y nutrirlo también como cuando tienes el pelo largo. O sea, esas empresas para mí están dando muchísimas excusas. ¿Otra peculiaridad? Sinceramente no creo que sea, no estaría bien, ¿no? Se hace, pero no, las mises no son culpables, o sea, no vas a elegir una persona mis para que puedas vender a través de ella. Para que veas. Es lo que estoy diciendo. Una viene a postularse para hacer mis para presentar su país y demás, no para que veas en ella una maniquí. Es la letra pequeña de esos eventos. Una imagen para hacer dinero, o sea. Es la letra pequeña de esos eventos, cosas que no se revelan así, pero suceden. Pero bueno. Ahora, aterizamos. No tendría que ser así. Aterizamos. No, antes de aterizar aquí en Guinea, otra peculiaridad también que me he dado cuenta de esta gala de The Miss Universo es, por ejemplo, el cuerpo que lucían. Esta vez como que ha habido más curvas, por decirlo de algún que otro modo más sano, porque sabemos que hay niños mirando el programa. Ha habido más curvas, ha habido también como disparidad de cuerpos, porque se sabe que por lo general suele haber un prototipo de cuerpo para Miss Universo, pero esta vez he visto un poquito diferencias, unas más con kilos, otras con menos, más con curvas, unas más delgadas. Y un poquito también la expresión facial que utilizaban las chicas a la hora del desfile me ha llamado muchísimo la atención, la de Francia, que tampoco me ha gustado para nada. ¿Qué expresión llevaban? Sonrientes, enfadadas, serias. Yo creo que también es un poquito por el guión que tenía al principio como que tenían que sorprender y luego la gira. Otra de las notas que he podido observar también que últimamente esos últimos años se ha estado eligiendo como primera, segunda Miss, etc. a jóvenes que ya han superado los 20 años, porque por ejemplo ahora la ganadora 26 años. Justo lo que tiene. La edad, ¿sabes? Y el año pasado también la que ganó ya había superado los 20 años y parece que le están dando más... ¿Importancia? No importancia, le están dando más peso a la intelectualidad. No están mirando solo un rostro bonito, físico, sino que están buscando también a personas que puedan defenderse profesionalmente, que están bien formadas. porque ahora ella es licenciada, es técnico. Sí, y he visto, no sé dónde, un montón de títulos que tiene la chica y me quedó increíble. Es licenciada de aplicaciones, o sea, eso es importante. Felicidades a México desde aquí. Sabemos que muchos mexicanos en Guinea Ecuatorial estarán también celebrando lo que es la victoria de ser los representantes de la belleza universalmente hablando. Ahora sí, aterrizamos en Guinea. Sí, porque venía el caso. Se supone que en Guinea llevamos una Miss, tenemos una Miss que tres años prácticamente, aunque dicen dos, que lleva en el trono. ¿Por qué no hubo una representante en el certamen Miss Universo? Hemos intentado hablar con la organización, acercarnos para que nos diga algo. En parte, no han querido, pero han tenido que soltar algo. Nos han dicho en principio que los motivos por el que no se ha llevado el evento Miss Guinea, que de ahí parte todo, para que podamos tener una Miss que nos va a representar fuera, debe haber primero un evento aquí. Dicen que se ha tenido que sacar el evento o eliminarlo por la pandemia. En principio, eso es lo que dijeron, según el anuncio que postearon en sus redes sociales. Y segundo, por economía, ¿no? Sí, por falta de ahorros. Bueno, en principio la idea general es porque Guinea Ecuatorial, nuestra nación se sabe, no es algo que hemos escondido, es algo que ha ayudado, hemos sufrido una catástrofe del 7M, entonces los fondos que se tenía para que la representante de Guinea vaya a participar en Miss Universo se han utilizado para también lo del 7M. ¿Donaciones y todo esto? Las donaciones, sí, se han utilizado. Aparte de eso, está el tema de salud pública. Sabemos que nuestro gobierno está aderechando casi toda la economía en lo que es el tema del COVID. Para mí, me parecen suficientes como para que Guinea no participe a este evento, sinceramente. Lo del 7M, lo del COVID, me parece... Bueno, yo creo que es un cúmulo de todo, no es específicamente lo del 7M. Pero los de la organización han matizado sobre todo esos dos acontecimientos catastróficos, sobre todo porque son acontecimientos donde la verdad han derrochado más dinero económicamente y también un poquito más esfuerzo físico. Pero quiero ser un poco más crítico en este... Vale, es verdad, a nivel internacional no pudimos por eso. Ahora, aquí, ¿por qué se detuvo las fases que ya se venían elaborando? Por el COVID. Bien. Los demás países también tienen COVID. Han usado estrategias para poder llevar a cabo el acto, a puerta cerrada, de forma virtual. De manera virtual también. Yo tengo que enfatizarlo. Es algo que han estado diciendo siempre en sus eventos, que Muni, Getesa, Hitge, son patrocinadores. Entonces, si me dicen no... Por citar algunos. Por citar algunos. Por ejemplo, a mí me... Cuando estábamos hablando con ellos, me dicen, ¿tú me vas a dar la red? Es algo que me preguntó uno de ellos. Yo digo, entonces, ¿para qué tienes esos patrocinadores? Ahora, idea, una estrategia para poder llevar un evento a nivel virtual. Si se comunica a todo el mundo, claramente que alguno... Todos nosotros queremos ir a su Instagram o YouTube donde se haga el evento virtual para ver. Ahora, no sé por qué ahora no se pudo haber llevado a cabo. Yo quiero, sobre todo, no sé si decido orientarte. En África, Guinea Ecuatorial es el único país que no ha participado. No es el único. Por eso. Al igual que Guinea Ecuatorial no ha participado, otros países de África tampoco han participado. Y tendrán también sus miles de razones. Yo sigo manteniendo que nuestras razones son muy potentes como para salir y traer, por ejemplo... Un tanto salir y buscar corona, se tienen que mirar más las prioridades. He dicho, vale, entiendo lo de internacional, pero aquí... Pero déjame terminar. Aquí es que estás... Pero estoy hablando de aquí. Estás llevando la flecha a nivel internacional que no... Déjame terminar si no me has escuchado terminar. Vale. Sigue. A ver. Sigue, te escucho. Estoy diciendo que nuestras razones son obvias. Y se mira tema prioridad. Eso es normal. Hemos tenido el 7M. En otro país de África, no sé que otro país de África... Pues yo te digo, el fin no justifica los medios. Para mí sí. Se tiene que mirar el tema de prioridad. Porque... Porque el dinero no sale de donde la señora Consuelo. Sin citar nombres. O sea, de ser por ella... Es que... Vale. Es la presidenta de la organización. Es la presidenta de la organización. Es la presidenta de la organización de ser que saliese de ella. O sea, es un dinero que sale del Estado y de empresas que patrocinan. Las empresas también se están volcando por una causa social ahora mismo, que es el COVID, que está también lo del 7M, que ya ha pasado dos meses, pero que no es suficiente porque esa gente todavía requiere esta ayuda. No vamos a derrochar 3 millones o 10 millones para que una persona salga afuera. No le voy a meter más como porque sí. Lo has entendido, Regi. Es cuestión de prioridades, ¿sabes? Es más importante la población que un premio. Que una corona. Que una corona. La salud. Creo yo. Entonces, han dado más prioridad a este sector porque estamos afectados, sinceramente. Es la primera vez que nos sucede algo así. Y en principio no sabíamos cómo reaccionar, pues nos hemos volcado todos. Hemos... Le hemos quitado atención a las cosas que considerábamos que en ese momento no eran importantes. Y nos hemos centrado en lo importante que era en ese momento. Pero recordar en ese mismo caso que lo de las fases de Miss que se iba a llevar a cabo se eliminó antes del 7M. Claro. Se eliminó por la pandemia. Se eliminó por la pandemia. Se eliminó por la pandemia. Se redublaron. También se anunció que iba a haber evento en pandemia. Así que no me vais a convencer en todo caso. Sabes que los casos se estaban aumentando. Se anunció lo de Miss en pandemia. Eso se sabe, Reggie. Desde ahí ya se debía dar una estrategia. A ver, escucha. Se anunció lo de Miss en... La primera fase incluso en pandemia. Sí, ¿por qué? Después de la primera fase se dio un decreto. En base a ese decreto, por eso es que se canceló lo de la aceleración. El decreto decía que no se puede hacer. Se decía... Se iba a incrementar las medidas. Decía... Ahora, ¿qué debía hacer la organización? Yo creo, desde mi punto de vista, buscar otra nueva estrategia. ¿Cómo la organización va a buscar...? No, no, Sandra, le voy a responder. ¿Cómo puedes estar seguro que no ha buscado...? Yo sé que no ha buscado porque he hablado con ellos. Le voy a responder. ¿Cómo la organización va a buscar estrategias si el comité está diciendo una cosa? ¿Cómo es que se va a celebrar Miss Guinea? No tiene sentido. Reggie dice que se podría celebrar de manera online. A puerta cerrada. Hasta cierto punto tiene sentido. Pero es lo que te digo. Las empresas tienen que patrocinar para que esto acontezca. Entonces, si no consiguen la financiación que necesitan para hacer el evento a nivel virtual, entonces, ¿qué hacen? Porque independientemente de eso, la población también, para que pueda interactuar o seguir o votar o lo que sea, tiene que tener internet. Vale, entiendo, esclarecido. Ahora, ¿es normal que una Miss esté en el trono tres años? Sí, ya ha pasado antes. Claro, es verdad. Mira, la de Camerún ha mandado a Miss Universo la que fue Miss Supranacional. Ahora, voy a centrarme en Guinea. La Miss ha ido por su propia cuenta. Bueno, ese detalle no lo tengo. Vale. El caso es, ¿es normal que ella siga en el trono hasta ahora? ¿Quién? ¿La de Camerún? La de aquí. Mira, mira. No sé si es el deber ser. No sé si es normal. Reggie. Jennifer Ibeiro duró en el trono dos años o más. Reggie. Estamos hablando ahora a nivel profesional, no que se haga aquí. A ver, tú tienes que saber que hay casos excepcionales. Hay cosas que por lo general no acontece. Yo creo que es más un tema prioridad. Pero hay casos excepcionales, Reggie. Vale. Yo no creo que han trazado un plan en plan, vamos, tú vas a hacer la Miss durante tres años consecutivos. Obviamente que no. No ha sido el plan inicial. Obviamente que no. Pero si ha pasado es por un motivo y no vamos a hacer la vista gorda. Un suceso de motivos. ¿Sabes? Si tampoco vamos a hacer la vista gorda, que las veces que vemos a la Miss, como se ha mencionado en el reportaje, está cabizbaja porque parece que ya la resulta pesada el trono, pero ahora no lo puede dejar por obligaciones. Entonces, ¿cuál es la solución en ese caso? Es que tú y yo no ponemos soluciones. Las soluciones las toma las personas correspondientes. La organización. El caso aquí no es siempre crítica. Es entender el por qué se realiza la cosa. Navegando. Navegando estamos para mirar. Las críticas también son constructivas. Que la gente no lo vea en el lado malo, en el lado oscuro. A ver. Siempre las críticas son constructivas, pero hay que criticar a veces desde la comprensión, ¿no? Entendiendo, poniéndote en la piel de ciertas personas. No. Tu problema es que le metes mucho corazón a los temas. No es cuestión de corazón, Reggie. La verdad es que Sandra es de Miss. Organización, teleocupaciones, esto... No. No es de compasión. Vamos a centrarnos en el deber ser. Sandra, es muy bien. Vamos a centrarnos en el deber ser. Hemos hablado que se podría hacer el evento a nivel... Online. De forma online. Sí. ¿Por qué no se ha hecho? Por patrocinio se puede decir. A ver, si tú no tienes las herramientas necesarias para llevar a cabo un proyecto, ¿qué haces? ¿Lo haces mal? Es que yo prefiero no hacer algo para hacerlo y hacerlo mal, sinceramente. Bueno, he dicho que en ese caso no quiero meterle mucho. Por eso yo te digo que desde un principio el plan inicial no era que Serafina sea la Miss durante tres años consecutivos. Ella tenía que reinar un solo año. Pero han ido pasando una sucesión de cosas que han salido de su control. No han sabido cómo reaccionar o no han sabido cómo lidiar con la situación y han tomado una decisión que han considerado que es la mejor. Bueno, ya veremos para el siguiente certamen Miss Universo que será quizás en diciembre o a principios de enero. Y como se ha dicho en el reportaje, ya no va a dejar su corona en diciembre. Así que, ¿y cuándo lo va a dejar Serafina? Cuando haya Miss Guinea. ¿Por qué lo tiene que dejar Miss Mundo y Miss Universo Guinea 2019? Esta sí sería la verdadera pregunta. Esta sí es la verdadera pregunta. Eso sí, eso sí. No solo Janet, también está la otra. Arsenia, Arsenia. ¿Por qué? No se puede saber nada de ella. De ella, eso sí. De hecho, en el evento de CPLP no se la vio con las demás Miss, no sé. Sí, sí. Pero bueno. Pues eso, la verdad, tu pregunta está... Esa pregunta es pertinente. Es buenísima. Es súper pertinente. A lo que vamos, Guinea Ecuatorial no ha participado. ¿Cuántas noticias nos faltan? Una. Una, rápido, porque tenemos que atender al invitado y estamos mal de tiempo. Rápido. Vale, Reggie nos estaba comentando acerca de una moda de un artista, que también mencionamos aquí un poquito su ex relación, su antigua pareja, y resulta que está casadísima por segunda vez y en menos de un año. ¿De quién se trata? Vamos a saberlo. En menos de un año. Sí, en menos de un año. No ha llegado un año. En menos de un año. En menos de un año se ha vuelto a casar. ¿De quién se trata? Vamos a verlo en el siguiente reportaje. La fundadora de la primera escuela de música Mozart Music School, cantante, así como la creadora de G Talentos, Nelly Dakar, ha contraído matrimonio por segunda vez. Nelly Da, mantenía una relación que duró por muchos años con el que además de su manager, era también su músico. Después de finalizar su relación con su anterior pareja, Nelly ha decidido rehacer su vida con el futuro padre de su hijo. Han transcurrido tan solo menos de un año y Nelly Dakar se casa por segunda vez. Todavía desconocemos a qué se dedica el hombre de su vida. Pero que según rumores, es de nacionalidad nigeriana. En una fecha tan importante para ella, la han hecho compañías tu padre Samuelin Karr, e incluso artistas como Delirut, Daimona Gareth y sus seres queridos así como curiosos. El acto se ha llevado a cabo en el poblado de Basuku. Y nuestras felicidades a los recién casados. Ay, qué ojos de amor. Viva el amor. Viva el amor. Pues eso, felicidades a Nelly Dakar. Está casada. Se sabe que tenía una relación con el que era su productor. No sé si sigue siendo eso. Que estaba casada con su productor, ¿no? Sí, pero no sé si sigue siendo su productor, porque hay veces que la gente no sabe separar esos dos mundos. Y para ella yo creo que es un caso también un poquito especial, porque desde que ella lleva haciendo lo que es música, tenía a Bob de su lado. Entonces, no sé si todavía seguirá de su lado y eso con que ella está casada también con un nigeriano. Pero, espera, una pregunta. ¿Cuánto hace que se separó, que se divorció? ¿De Bob? Sí. Aproximadamente un año. Aproximadamente. Fue a principios... Bueno, me acuerdo haber escuchado del caso en... La fecha exacta no sé nada. No sé, pero aproximadamente. En principio de la pandemia, aquí en marzo por ahí. 2020. 2020. Sí, de hecho lo matizamos aquí, hablamos un poquito sobre esto. No, no, no lo pudimos hablar, hay que decir la verdad, no pudimos. No, nosotros hablamos que ya estaba... Ya se había divorciado de su pareja. Ah, bueno, bueno. No me acuerdo exactamente. Sí, de Bob. O sea, que ahora mismo está casadísima, embarazadísima... Y todo sima. Y felicísima. Efectivamente. Nosotros nos arreglamos un montón por ella. Ya se sabe que uno siempre busca su felicidad. No estamos en un momento para aferrarse en una relación que ya no funciona. Hay personas que... Su interés o su prioridad es mantener las apariencias... Así es. Como muchos... Sacrificando su felicidad. Y hay personas... Me encanta tu cara cuando hablas de temas así. Como muchos. Y no miro a nadie, ¿eh? Lo que has dicho. Sí, sí, interesante. Sí, hay gente que vive de la apariencia. Y no miro... ¿Lo dices por mí? Que cubre su felicidad porque... No, te seguimos escuchando, Sandra. Pues eso. Que fluya. Nos alegramos un montón por Nelly, de verdad. Que viva el amor. Eso. Hemos hablado de casos de personas que se casan y se separan. Siempre que ya no es sano la relación, yo siempre voy a adoptar o voy a votar o voy a apostar por la felicidad propia. Así es. Tú no eres responsable de la felicidad de nadie. ¿Qué otra persona? Eres responsable de tu propia felicidad. Por lo que si estás en una relación y por algún motivo u otro ya no te sientes feliz, yo creo que haciéndole feliz al otro, bueno, ya es imposible. Es el colmo de la hipocresía. Lo que dice Sandra. Porque tú no puedes hacerle feliz a una persona si tú no lo eres feliz. Si tú mismo no eres feliz. Es así. ¿Qué quieres decir, Reggie? Bueno, en ese caso sí, pero cuando ya sois dos, ya es mutuo. No solo tienes que pensar en ti. Pero debes pensar primero en ti para ser feliz en esta persona. Eso cuando estás solo, eso cuando estás solo. Cuando ya sois dos. ¿Por qué no puedes ser egoísta porque estás en pareja? Debes ser egoísta incluso contigo mismo. Sara. No es egoísmo. Sara. No es que la gente lo va a agachar de egoísmo. Es amor propio. Es eso. Bueno, mejor no voy a meter. No, te puedes meter porque es que yo, por más que, aunque estés soltera o estés en pareja, si tú mismo no estás feliz, contento contigo mismo. Egoísmo, egoísmo. No hay otra forma de edulcorarlo. Entonces, tú en una relación siempre vas a procurar la felicidad del otro, aunque tú ya no estés a gusto con la relación. Hombre, si yo estoy feliz, aunque ya no seas feliz. Se dice por ahí que el amor es sufrido. Entonces, el amor existe cuando ya es de los dos, cuando ya hay ese feeling. El amor no existe cuando eres solo tú. A ver, entonces, 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 por mucho que seas infeliz en una relación, seguirás estando en ella para hacerle feliz a tu hermano. No, no. Pues esto es lo que estoy diciendo. El amor en ese contexto ya sería intentar encontrar solución a lo que está pasando, si es que hay problemas. Para amar no hace falta sufrir. Tú piensas que cuando dos personas se separan no hayan buscado soluciones, se buscan soluciones y cuando no se encuentran las soluciones se toma una decisión. No, Reggie es de los que, ah, me enfado, yo también me enfado. Vale, ya hemos terminado. Ok, bye, chao. Y ahí se acaba la historia. Vale. A ver, no me malinterpretes. Hay que hacerle feliz no solo a tu pareja, a la gente de tu alrededor. Pero esto es algo que mucha gente no logra entender, ¿sabes? No absorbe, sí. Tú no puedes hacerle feliz a una persona si tú no eres feliz contigo mismo. Esto es imposible. Me gusta eso. Para que tú le hagas feliz a alguien, tú tienes que ser feliz porque tú no das lo ¿Tú crees que por qué te hago feliz aquí en Plató? ¿Por qué os hago feliz? Tú no das lo que no tienes, Reggie. Recomendadme estos libros que le hice. Correcto. No es cuestión de libros. No, no, le vamos a recomendar. A ver, han habido momentos que hemos tenido broncas aquí con nosotros mismos o tal y te hacen una pregunta y respondes de mala gana. De mala gana, sí. ¿Por qué? Porque en ese momento o estás sufriendo o estás cabreado o no es... Entonces tú estás transmitiendo tu rabia, tu ira a las personas que te rodean. Pues ahí está el ejemplo. El amor sería ahora. Cuando eres feliz también se nota. Vale. Dilo, dilo. Está regalando cariño. Pero dilo a Reggie. Pero a micrófono... A ver, no es cuestión de libros. Es que puedes leer todos los libros del mundo y si tú mismo no te conoces a ti mismo nada te va a hacer cambiar. O sea, no tiene nada que ver con eso. Sí, sí, sí. Ya te veré. Te voy a recordar ese capítulo en su día. Madre mía. Te lo juro. Te lo recordaré. Vamos a hacer una breve pausa para recibir aquí a nuestro invitado. Recuerda que siempre puedes escribirnos al número del programa. Si quieres hacer alguna pregunta, si quieres interactuar, escríbenos al 555-4348-49. Dentro de nada estamos de regreso. De regreso tenemos con nosotros al pintor Metema. Ya sabes que si quieres interactuar con nosotros siempre puedes hacerlo al número del programa. 555-4348-49. Bienvenido a IG Cosmopolitan y buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. ¿Pintor o dibujante? Pintor y dibujante. Las dos cosas. Hablarnos un poco... Mira, estamos un poco... Apretados de tiempo. ...en tiempo, desafortunadamente. Entonces queremos saber mucho de ti, pero al mismo tiempo intenta ser un poco breve para que podamos... ¿Cómo se dice? Balancear, equilibrar el tiempo. Para que podamos administrar bien el tiempo, ¿vale? Sí, sí. Hablarnos de tus inicios. Has empezado... Me has dicho al micrófono cerrado que desde que tienes conciencia ya estás pintando y ya estás haciendo cositas, pero lo has tomado de manera profesional a partir de 2018 o con los 18 años? Sí, 2018. Ok. O sea, que desde siempre yo dibujo desde pequeño. Siempre me ha encantado dibujar. Ponte el micro. Ponte el micro. Que siempre me ha encantado dibujar. Empecé dibujando los coches de mi padre, las zapatillas que tenía en casa y así. Pues entonces, a medida que iba creciendo, intentaba dibujar lo que veía a mis ojos. Entonces, si veo a una persona, intento dibujar en ese momento lo que hacía. Dibujaba a mi madre, a mis hermanas y así es como empecé. Pues desde 2018 es cuando lo empecé a tomar más en serio, ¿no? Que quería llegar al realismo y eso. Y a raíz de qué has tenido esa, se puede decir, esa pasión, ¿no? ¿A raíz de qué? Porque tus padres, por ejemplo, eran pintores. ¿Algún familiar en tu entorno es pintor? ¿O te gustaba un determinado pintor? ¿O es algo que ha surgido? Yo diría que es algo que ha surgido. Porque si dibujo desde antes que tenga uso de la zona. O sea, creo que incluso antes de saber escribir ya dibujaba. Entonces, yo creo que es algo que ha surgido. No es que sea que me haya inspirado a otra persona ni nada. Es algo que ha surgido así. Pero desde el 2018 hasta ahora, ¿en qué punto estás? Me refiero a más o menos si has participado en algún que otro evento entre pintores, una competición y, sobre todo, ¿quién es tu mayor rival en este mundo? ¿O tu competencia? Bueno, rival, competencia, no. O sea, si me gusta alguien, se lo digo, me gusta tu trabajo y intento aprender de esa persona. Yo lo que hago, si me gusta tu trabajo, te pregunto, a ver, mira, Diman, ¿cómo haces esa técnica y tal? Y si es algo que tú no sabes, te digo. Así es como yo creo que la gente crece más rápido. Ahora, entre que tú lo haces bien y luego tengo que hacer competencia contigo, no, eso no me gusta. Y sí, yo sigo a muchos que dibujan aquí en Guinea, que vienen a veces y me preguntan cómo hago mis cosas y yo también les pregunto a ellos. Y a los que más sigo también son los nigerianos porque tienen muy buenos trabajos. Sí, y también. ¿Figuras públicas que has dibujado? Bueno. He visto un post que está haciendo un trabajo a Kiko, por ejemplo. Sí, estoy trabajando con seis. Es un encargo que me ha hecho él y que estoy terminando. Dentro de poco va a estar ya publicada la cuenta de Instagram. ¿Y aparte de él hay otra persona? Sí, bueno, eso es de hace mucho, ¿no? Dibujé al presidente, pero esa es de la cuenta de antes. ¿Eso en qué año? Este creo que era por ahí 2017. Entonces, imagínate cómo está la imagen. No tan realista, pero se ve que es él. Y a Nicki Minaj, The Weeknd, porque me gusta mucho cómo canta. ¿Nacionales? Cuando haces dibujos, ¿los subes en tus redes sociales, les etiquetas a los artistas que has dibujado? Claro. ¿Has etiquetado a The Weeknd, Nicki Minaj? Sí. ¿Han reaccionado? No, pero las cuentas de Nicki Minaj, en plan las cuentas de Club de Fans, sí han estado reaccionando a veces y eso. Mira, a día de hoy se puede decir que ya vives de la pintura o aparte de la pintura te dedicas a otras cosas más. Bueno, vivir de la pintura no. Yo me dedico a estudiar ahora. Soy universitario. Y la pintura lo hago en plan porque me gusta. ¿Como hobby? Hobby, hobby, no. O sea, no me gusta que se diga que es un hobby porque es un trabajo. Cansa. Entonces, yo lo hago porque me gusta y quiero seguir aprendiendo. Entonces, hasta ahora más o menos acepto encargos y todo eso, ¿no? Para seguir mejorando mis trabajos y seguir dándome a conocer y todo eso, ¿no? Es eso. ¿Y cuánto cobrarías para que pintes a una persona, por ejemplo? Bueno, los precios varían. Varian dependiendo de si es con color, sin color. Del tamaño. Del tamaño, la imagen. Tienes trenza, tienes el pelo liso y todo eso, ¿no? Pero, ¿en torno a qué precios están? Entonces, los precios comienzan a partir de 100.000 francos. ¿100.000? A ver, ¿el precio más alto o el más bajo? El más bajo. El más bajo. ¿100.000? Sí, ahora sí. Entonces, tengo diferentes tamaños. Tengo A4, que es el tamaño normal. Tengo A4 Plus, A3, que seguramente no me entendrán los que estén viendo el video, pero bueno. Entonces, los precios son prácticamente para la gente pudiente. Porque imagino que si hay, yo que sé, mi vecina, por ejemplo, o yo misma quiero hacerme un retrato. Sí. El precio está muy, no digo que no lo merezca, ¿eh? Sí. Pero es para gente pudiente. Está alto. Está alto, sinceramente. Está alto. Se tiene que decir. Porque el dibujo que me hicieron, por ejemplo, era... Para la gente de clase baja, como nosotros. Sí. 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 Está alto. Bueno. Pero no significa que esté mal. Porque, claro, hay gente que sí se lo puede pagar. Ya. Eso. Mira, fíjate. Mira la cuenta que hay muchos jóvenes que trabajan y regalan sus trabajos. Básicamente, regalan sus trabajos. Yo he hablado con muchos jóvenes y, la verdad, no me gusta lo que estoy viendo. Entonces, se quejan que no es porque aquí en Guinea no se valora nuestro trabajo y todo eso. Y yo digo, si quieres que se valore tu trabajo, debes tú valorarlo primero, ¿no? Así es. Entonces, por eso... Y aparte de mis precios, yo intento dar un buen servicio. Intento dar un trabajo de calidad. Que cuando la persona lo reciba diga que sí, señor, ese trabajo vale la pena. Entonces, si mi trabajo me va a costar tanto hacerlo, tiempo, esfuerzo y todo, dedicación, ¿por qué no ponerle un precio que sí, valga la pena? ¿Y en cuánto tiempo haces? Si alguien te encarga un dibujo, ¿cuánto tiempo pasa para que lo tenga? Bueno, si son dibujos sencillos, en plan rostro, una sola personalidad... No, un dibujo de cien mil. Todos están por ahí, ¿no? Entonces, como suele tener, no solo tengo uno, en ese momento suele tener varios trabajándolos. Es decir, ven aquí de aquí a dos semanas o de aquí a tres semanas, dependiendo de la imagen. Y dependiendo también del trabajo que tiene. Sí. Ahora, si hay una persona entre las personas que tengo, entre los encargos que tengo, que quiere entregar suyo antes del tiempo que le doy, porque, por ejemplo, tiene un cumpleaños que quiere hacer un regalo, me dice, yo quiero esto. Entonces, ya entra como modalidad de encargo exclusivo. Ahí sí, ya me pongo, me enfoco en su trabajo y en cuestión de días puede estar. Y, por ejemplo, si yo te digo que quiero un... quiero que me dibujes, pero lo necesito en dos días. Ya es en plan... Express. Entonces, el precio aumenta aún más, ¿no? Claramente. Sí. ¿En plan el doble o el 50%? Sí, aumenta. Aumenta, dependiendo también de la imagen y todo eso, pero si lo quieres... Eso ya es algo que vais a hablar, ¿no? Sí, sí. Así es. Nos estás contando un poquito tu convivencia, ¿no? O el comportamiento que tienes con la gente de tu mismo sector, que son los pintores, pero habéis idealizado una tarde, yo que sé, hacer una exposición o dibujar entre vosotros, un poquito también para practicar y perfeccionar también. Bueno, yo he llegado muchas veces en el Centro Cultural, guineano y he encontrado jóvenes trabajando ahí y tal, ¿no? Pero es algo que, mira, precisamente yo no tengo esa libertad, como decirlo, que en plan mucho tiempo para estar reuniéndome con la gente, ver a los demás y hacer ese tipo de cosas, ese tipo de tardes y tal. De hecho, pues, si alguien quiere venir para que practiquemos o tal, me avisa por teléfono, porque casi siempre tengo organizado. Mañana tengo esto a tal hora y a tal hora. Vamos, para que te organizes. Sí. ¿Pero has participado o has tomado formación? No. ¿Alguna formación para perfeccionar tus técnicas? No, pero me gustaría. Hasta ahora soy autodidacta, todo lo que sé es que lo estoy aprendiendo y a veces también me mato a averiguar cualquier técnica, a practicar para que me salga mejor aún. ¿Pero cómo aprendes? ¿Con vídeos, tutoriales de YouTube? Sí, miro tutoriales y también practico. Si se me viene alguna idea que, por ejemplo, para hacer los porros de la piel, debo tal vez hacer eso, pues yo lo practico. O sea, lo pongo en práctica. ¿Haces dibujos en 3D también? Sí, claro. Si me traes la imagen, quieres un trabajo en 3D, lo puedo hacer. De hecho, hasta diseño casas, paisajes, lo que quieras, cualquier cosa. Bien, mira, ya estamos prácticamente... La gente está preguntando su dirección, tus redes sociales, dónde se pueden contactar, si tienes una sede en físico, oficina si tienes. Sí, tengo una oficina en Timbavé, justo enfrente del Hotel Timbavé. Cualquier persona que quiera llegar ahí puede pasar y me avisa antes. En Instagram también, arteme tema. En la biografía tengo ahí el número por si quieren llamar o dejarme algún mensaje por WhatsApp, ¿no? Y también decirles que cualquier persona que me quiera dejar un mensaje por Instagram puede hacerlo. Yo les voy a responder a todos los mensajes y eso. Entonces, mejor que te deje el mensaje en Instagram. No puedes dejar tu número de teléfono aquí, ¿no? El número dice que está en su Instagram, o sea, directamente Instagram. Mira, hay gente que te está viendo y no es... No tiene Instagram. No tiene redes sociales. También, sí. Entonces, para esa gente que no tiene acceso a redes sociales porque tal, ¿puedes dejarle tu número? Claro, ¿por qué no? Entonces, para esa gente pueden escribirme por WhatsApp al 222-19-9343. Sí. 222-19-9343. Sí. Entonces, puedes llamar a ese número a partir de ahora o lo puedes registrar para... Si quieres hacerle un regalo a alguien, si quieres hacerte un regalo a ti, necesitas un cuadro, una pintura exclusiva, pues nada, estarás en muy buenas manos. Hay que llamar a ese número, puedes visitarlo en sus redes sociales también. Toda esa gente que ha escrito mensajes, no lo hemos podido leer, es por cuestión de tiempo. Acerquense en su Instagram, Facebook... Ateme tema. ¿Tienes Instagram? Facebook. Twitter. TikTok, no. Vale. Por el momento está en Instagram, Facebook y Twitter. Entonces, puedes buscarle ahí con el mismo nombre y ya le haces todas las preguntas que quieras y todas las consultas, él estará encantado de responder. Sara, ¿algo más añadir? Sí, nos vemos el viernes, nada más que añadir o... Nada. ¿Algo que decirle a la gente que te está viendo? Bueno, primero quería agradecer a mis seguidores que siempre están ahí apoyándome y tal. Entonces, quería agradecerles por el apoyo constante que hacen compartiendo mis trabajos, a mis hermanos y a mi familia también por... El apoyo, ¿no? O sea, siempre están ahí para apoyar que pueda seguir adelante y todo eso. Entonces, es eso. Y que se sientan libres todos de dejarme sus mensajes y comentarios por Instagram. Claro. Claro, hay que... Independientemente que hayas dicho que el precio mínimo es 100 mil, no te vengas atrás. Se puede negociar. Se puede negociar. Seguramente quizá va a mirar alguna que otra condición y tal. Hay que escribirle. Si quieres hacerte una pintura o un cuadro, hay que escribirle y ya negociáis los precios. Gracias a todos por hacernos compañía un capítulo más. Recordarles que estaremos de regreso aquí el viernes de 3 a 4 y media de la tarde, como siempre. Visítanos en nuestras redes sociales. Somos IG Cosmopolitan en Instagram, IG Cosmopolitan en YouTube. Y si por algún motivo no has podido ver este programa, la redifusión es mañana a la misma hora y también lo vamos a subir a YouTube mañana mismo. Hasta el viernes. Sean felices y hagan felices a los suyos.